Sergio Méndez de Poder del Amor le echa a los perros a Andreina Bravo o se quiere colgar de su fama Me parece una persona bonita, de Amoy Lama ¿Te gusta Andreina? Mare Ceballos se saca la vuelta de Soy el Mejor y le mandan una dedicatoria Una se bajó de la camioneta, totalmente decepcionado Si quieres saber un poco más, quédate en este video Empecemos Gente linda, solo me perdí una semana por trabajo y cuantas cosas han pasado Pobre cosita fea Empezando porque Mare Ceballos rechazó Soy el Mejor Rechazó un contrato porque Coavisa le ofreció algo mucho mejor No, te digo, ni me sorprende Y es que en términos de negocios mi gente, de ley vas a escoger el canal que te paga más Pero igual en Soy el Mejor se quedaron algo resentidos Se bajó de la camioneta ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, porque aquí en esta pista solamente están los mejores Ay, pero ella baila muy bien Así es, ¿cómo? Pero no le dio la talla Pero no le dio la talla Más villanes han de ver ofrecidos Le hizo así quizás porque sabe que si es por votación del público, aquí están los más queridos del público Ah, así es Si es por baile, aquí hay bailarines muy buenos Ok, ok Mínimo le dio miedo porque viene donde las papas queman Igual no les faltan polémicas como la de Renier Izquierdo con su querida jueza Un mensaje directo a la producción de este programa Uy, ¿qué pasó? No pongan más rondas así si van a estar dando esos comentarios absurdos porque no me parece adecuado Si crees que son absurdos, si quieres que no te califique, entonces no hay problema, no te califico De ahora en adelante, cero para ti, cero para ti Criticas a todo el mundo, criticas a todos los bailarines, criticas a todo el mundo O sea, es necesario criticar a las personas, aquí estamos haciendo un trabajo Sí, sí es necesario Habla de una manera cordial y educada Si no te lo enseñaron, pues apréndelo Sí me lo enseñaron, aquí el que no aprende educación eres tú O sea, están diciendo Como siempre eres desatinado Una producción, o sea, se pone una ronda que es sexy dance Pues hay que ser sexy, ¿no? En ningún momento fui extravagante, como sea que se diga Pero me parece que hay que hacer más justo con los comentarios y sus evoluciones Específicamente con usted, señora Adire, con todo el respeto Para muchos se tenía que decir y se dijo Y es que realmente ella solamente da buenas calificaciones o da preferencia a sus bailarines favoritos Y critica a los demás indiferentemente si bailan o no bailan bien No, 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 no Bueno, sí Se va más por el lado de que le caen o no le caen bien Y eso ustedes saben que no se debe hacer ¿Pero creen que Renier hizo lo correcto? ¿Y creen que Mare hizo lo correcto? El rechazar ¿Soy el mejor DTC? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Por otro lado, Sergio Méndez de El Poder del Amor Quien aún en vivo se encontró con Andreina Bravo Hola Bien, aquí en el estudio Ah, están solteros ¿Y cómo así? Vamos, los patitos salieron de la casa No nos eligieron A Shakira la hemos rechazado Pero bueno, sí La verdad se notó bastante nervioso O eso fue lo que demostró Por ahí anda diciendo que sí quisiera Conocer un poco más a Andreina ¿Te gustaría conocer a mi amiga Andreina? Sí, me parece una chica muy linda Tuve una oportunidad de hacer un live con ella Y tiene una vibra muy bonita Es una bella Yo vi ese live Yo vi ese live E incluso vi también que te hicieron un montón de clips Sacaron ahí, edits y todo eso Sí, sí En donde cuando Andreina entra en live Vos te pusiste pero re contra nervioso Hasta te fuiste a la mesa Así, o sea ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Es que tampoco te esperaba Digamos que iba a aparecer No, pero no pongan esa música No es nada malo O sea, me parece una persona bonita Digamos, y nada mal ¿Te gusta Andreina? No, que no la conozco ¿Está con el novio Andreina no? Eh, no Eh, no No, dice la hija ¡Bueno! La piña dice que no Ahí es, ahí es No, así es una bella persona Vamos, vamos Tal vez le parece bonita Pero tal vez me suena A que se quiere enganchar De ella No tengo pruebas Pero tampoco dudas ¿Por qué eso de hablar De que te gustaría conocer justo a la chica? Que aún me está sonando Encuentro esto misterioso Muy misterioso O bueno, tal vez realmente Sí la quiera conocer Tal vez si haya un interés sincero De su parte No lo sé ¿Qué piensas tú? Además, recordemos Que Andreina Mare Y Don Day Supuestamente volverían El poder del amor Temporada 3 All Star Ah, caray Eso sí me interesa Y hasta aquí llegamos Mi gente Volveremos con más videos Estamos reactivados Así que ustedes Cuídense mucho Pórtense bien Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!